Hola y bienvenidos a este LFD Weekly TV, un espacio para recordar los temas que son noticia esta semana en la compañía. Hoy tenemos 6 noticias para vos. Invierno en Estados Unidos ha sido inclemente. Seguramente habrá una mejoría en marzo, pero para las próximas dos semanas de febrero seguramente seguirá habiendo mucha nieve. Así que dale una mirada al pronóstico del clima que estamos compartiendo en el LFD Weekly o en cualquier otra herramienta de internet para que así puedas prestar un mejor servicio a todos nuestros clientes. Número 2. Queremos volver a invitarte a escuchar el podcast de Procurement. No te perdás esta herramienta que tenés a tu disposición para aprender un poco de cómo va a estar el 2021 para este segmento de la compañía y a la vez entretenerte un rato. Número 3. En LFD Jack contamos con perfil en Indeed, el portal de publicación de ofertas de empleo. Así que si quieres saber cuáles son las últimas ofertas de empleo de la compañía, puedes ingresar allí para verlas y por ahí derecho calificar a LFD. Número 4. Ojo, recuerda que esta semana se acaba el plazo para firmar el formulario de aceptación del reglamento interno. Si eres de los pocos que aún no lo ha hecho, recuerda que puedes ingresar por el LFD Weekly al enlace que hay allí para dejar este trámite listo. Número 5. Se mueve el plan Carrera. Después de la publicación de este plan la semana pasada, el área de recursos humanos se encuentra acompañando a 11 colaboradores que quisieron presentarse a ese plan. Y número 6. En LFD nos preocupamos por tu salud mental. Por eso la invitación hoy es a que leas más. Un camino perfecto para obtener más conocimiento y fomentar tu creatividad. Esas fueron las noticias de esta semana. Recuerda que si tienes algo que quieras destacar de tu equipo de trabajo, puedes acercarte a la Dirección de Recursos Humanos para darlo a conocer y así nosotros poder divulgarlo a toda la compañía. Nos vemos. Chau, chau.